¿Cómo preparar en casa un auténtico ceviche peruano? Empezamos por la leche de tigre. El ceviche puede ser de muchos pescados, llevar más o menos toppings, pero si no lleva leche de tigre, no es ceviche. Para hacerlo seguiremos las indicaciones del superchef Gastón Acurio. Necesitamos 60 ml de zumo de limón y 60 ml de zumo de limón. Vamos a preparar un ceviche de corvina. El pescado lo pido en lomos lo más limpios posibles. Luego lo congelo en casa durante al menos una semana. Este paso es muy importante. Recortamos 60 g para la leche de tigre. En el vaso de la batidora tenemos 25 g de hielo picado. Echamos 15 g de apio en trozos. Un trozo de ají limo, si no lo encontráis podéis poner guindilla fresca. Le quitamos las semillas para que pique menos. 25 g de cebolla morada, 7 g de sal, 3 hojas de cilantro fresco, la corvina que hemos recortado o el pescado del cual vayáis a hacer el ceviche y 20 g de gambas. Vertemos 60 ml de caldo de pescado y los 120 ml de zumo de lima y limón. Trituramos bien y ya tenemos nuestra leche de tigre. Hay quien lo cuela, pero a mí me gusta más así. Reservamos en la nevera. Si sobra se puede congelar. Antes de preparar nuestro ceviche debemos tener la mise en place lista, para que luego sea simplemente mezclar ingredientes. Picamos un ají limo, la cantidad al gusto, y lo ponemos junto al resto de toppings. Luego los veremos en detalle. Vamos con la corvina. Lo primero es garantizarnos que no tiene ninguna espina. Para ello pasamos las yemas de los dedos para localizarlas y sacarlas con unas pinzas. El pescado está limpio de piel y escamas y, como he dicho antes, ha pasado una semana en el congelador. Cortamos tiras de un dedo de grosor más o menos. Ya veis que me he quedado con la parte central del lomo. Cortamos dados regulares también de un dedo de ancho. El pescado va totalmente crudo y sin ningún aderezo, salvo la leche de tigre que le vamos a poner. Estas puntas que son más delgadas las reservamos para una sopita de pescado. Son ideales. El aguacate. Lo cortamos en dados más o menos regulares justo antes de preparar el ceviche. Echamos un poco de zumo de lima para que no se oxide. Ya tenemos todo listo. Comenzamos echando la corvina en el plato de presentación. Vertemos nuestra leche de tigre y removemos. Pensad que el pescado debe macerarse apenas un par de minutos, así que podéis acabarlo de preparar en la misma mesa, ante vuestros invitados. Ponemos unos dados de boniato asado, que debemos tener preparado con antelación. Yo lo he asado en la fridora de aire, tan fácil como envolver el boniato, en papel de aluminio y cocinarlo a 200 ºC durante 30 minutos. A media cocción le damos la vuelta, un método rápido y efectivo. Seguimos con un poco de cebolla morada, cortada en juliana. Unos choclos, maíz típico peruano que venden ya cocido. Unos granos de maíz cancha que le dará un toque crujiente al ceviche. Es otro maíz peruano que venden ya frito o crudo. Muy barato y muy fácil de hacer. Para freírlo echamos un puñado de maíz en una sartén sin nada de aceite. Cocinamos a fuego bajo sin dejar de remover. Hay que tener un poco de paciencia, se irá tostando poco a poco. Cuando llevemos unos 10 minutos y empiece a dorarse echamos una cucharada de aceite. Y seguimos cocinando sin dejar de remover, otros 5 o 10 minutos. Una vez tostados, salamos al gusto y echamos sobre papel de cocina para que suelten el exceso de aceite. Los dejamos enfriar y guardamos en un tupper hermético. Seguimos con unos dados de aguacate. Un poco de ají limo antes picado y cilantro fresco también picado. Una de las recetas peruanas más sabrosas y sorprendentes que puedes preparar fácilmente en casa. Pocos platos internacionales los disfruto más que un buen ceviche. Espero que os haya gustado y lo hagáis. Nos vemos en la próxima receta.